Flor y Canto presenta Calendario de Cuaresma Queridos hermanos, estamos meditando este año sobre el sacramento de la reconciliación. En esta cápsula queremos simplemente mencionar los llamados pasos para una buena confesión. El primer paso para una buena confesión será hacer un buen examen de conciencia. No se preocupen, en estas cápsulas iremos mencionando cómo hacer un buen examen de conciencia. Segundo, tener arrepentimiento de nuestros propios pecados. De nada sirve hacer un examen de conciencia si no estamos arrepentidos de aquellos pecados que hemos cometido. Tercero, pues acudir a decir esos pecados al confesor. Tercero, cuarto, perdón, tener un propósito de enmienda. Después del decir los pecados, hay un propósito de no volver a pecar. Y el quinto paso, hablaremos también sobre cumplir la penitencia. Así que los hemos enumerado únicamente en esta cápsula para que los tengamos muy presentes. Cada uno de los pasos los iremos profundizando en las siguientes cápsulas. El reto de hoy es tomar la decisión personal de hacer un camino de conversión en esta cuaresma. Que Dios les bendiga. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz. Gracias por ver el video.